resistentes. Además no se estiran ni se deforman y gracias a la tecnología Fivertech el colchón tiene más durabilidad y estabilidad. Con Intex colchones inflables eléctricos tenés una práctica y cómoda cama de emergencia en menos de cinco minutos. Aprocas un botón para inflar y desinflar, no ocupa lugar, lo guardas en su bolsa de transporte y listo. Seguilos en sus redes sociales arroba intex-argentina o en su página web intex.com.ar y elegí el modelo que más te guste. Este año Caminos y Sabores edición BNA te va a gustar más que nunca. Vení a disfrutar de los mejores sabores de Argentina, todo en un solo lugar. Te esperamos del 6 al 9 de julio en La Rural. Vas a ver que Caminos y Sabores te va a encantar. En este humilde acto queremos dar nuestro más sentido pésame al resto de las golosinas del país. Sí, volvió Chocman de Bonafide, un esponjoso bizcochuelo con baño de chocolate y relleno de dulce de leche. Volvió Chocman. Como no pudieron igualarnos, regresamos. Exceso en azúcares grasas, totales grasas saturadas de calorías. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te pasa. Estrella, pañales, estrella. A toda hora, estrella, estrella. Estrella, pañales, estrella. Suavidad, protección, calidad a fusión. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales estrella, de noche y de día. En todo momento, en todo lugar, me gustan las oleas. Recital, endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Coquies. Sabemos que hacerle un cambio de aceite al auto no es un planazo. Pero enterarte que tenés un 20% de descuento en YPF Boxes con el avión, sí. Pasá por YPF Boxes y llévate el mejor lubricante, una revisión integral del vehículo, un diagnóstico electrónico y además un cafecito de cortesía. Un mimo para vos y para tu auto. Sacá un turno desde la YPF. En La Matanza contás con puntos de abaratamiento. En estos mercados y ferias podés encontrar productos de calidad con precios hasta un 50% más bajos que en otros lugares. Encontrá tu punto de abaratamiento más cercano en nuestras redes sociales o en www.lamatanza.gov.ar Municipio de La Matanza. Seguimos en 101.5. Estás escuchando Arriba Bebé. Hasta las 9. Lizy en La Pop. Hola, buen día Lizy. Buen día Mesa. Buen día a todos. Buen día, buen día. Siempre escuchando La Pop. Ahora trabajando acá en Parque Patricio. Así que les mando un beso. Los quiero mucho. Trabajando como nosotros un feriado muy bien. Haciendo patria. Sí. Arriba Argentina. Hola. Hola bebés. Bueno, los bancamos de acá desde Barcelona con mi abuela que vino de visita a Buenos Aires. Los vemos cada día. Así que nada, arriba bebé. Arriba. 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 Qué linda. Besitos, Barna. Qué bruta que soy la conductora. Ah, acá te lo digo si querés. Te lo digo si querés. Te lo digo si querés. Por día de la bandera. No sé, 17. 17 de junio en la Argentina. El 17 de junio se conmemora el paso a la inmortalidad. Paso a la inmortalidad. General Tom Martín Miguel de Güemes, quien fue en esta fecha del año 1821. Ah, muy bien. Ahora sí. Hola. Hola Lizy equipo. ¿Cómo están? Soy Mari de Bursaco. Queremos agradecerles por cada mañana. Con mi marido somos súper fans. Siempre vamos escuchando en el auto la pop para el secundario, para la escuela, para el jardín. Para todos. Nos alegan siempre a las mañanas. Así que nada, muchas gracias por todo lo que hacen. Los amamos. Somos con Madermicina. Bueno, pibe, claro. Madermicina, para ir al colegio secundario. Sí. Arriba bebé. Che, el día de la bandera es el 20. El 20. El 20. El que viene es el día de la bandera. Sí, ahora esto de bueno. Jueves y viernes feriado también. Los chicos están felices porque esta semana solamente tienen clase dos días. Dos días. Hoy feriado, martes, miércoles, colegio, jueves y viernes feriado de vuelta. Sí, Bauti estaba feliz. Perfecto. Hola. Buen día. Acá desde Palma de Mallorca, España, disfrutando todas las mañanas. Nos alegran, nos divierten. Son divinos. Un besote, Karina y Manuel. Bueno, un beso. Ojalá que te llueva. Un beso. Ojalá que te llueva. Sí. Hola. Buen día, Lissi. Buen día, equipo. La verdad, una sorpresa. Me desperté y la verdad que puse la radio, va a la tele y pensé que iba a haber un programa grabado. No, mi amor. Así que re contenta de escucharlos. Un beso enorme. Linda. Ay, un beso enorme, mi vida. Hola. Buen día, arriba, bebé. Acá Iván haciendo el aguante, aguantando los trapos, hoy lunes, feriado, ¿eh? Lo dijo por vos. Aguantando los trapos, lo dijo por mí. Hola. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Soretes? Lo único que veo ahí es que falta el premio más grande que tenemos los argentinos. No tienen la escarapela, mierdas. ¿Por qué es la escarapela? Hoy es el día, parte de la patria. Esta semana es una semana patria. Sí, la verdad. Quiero ver ahí las escarapelas, por favor. No te calles, está en el piso. Mirá, mi amor, vos te mandaste un muffin, no mandaste, eh, mazamorra. Así que no te hagas ahora que sos más argentina que los argentinos. Exacto. Sorita. La criolla, sos de la criolla. Te hacés la criolla, mi amor, y estás leyendo siempre Agatha Christie. Che, impriminos unas escarapelas, aunque sean, nos las recortamos, nos las pinchamos en papel. Para la vieja. Somos pobres. No, no, pero es que. Nadie nos mandó pastafrola. Yo soy, yo soy yanqui, mi amor. Ella sí. Sajona. Sajona. Pura. Sajona. Sajona. Es nórtica. Es del país de los países nórticos. Es nórticos. Ay, el himno me emociona. Musicalmente hablando, yo pienso, mirá que mi mamá, ya les conté que era analfabeta, no sé, ¿viste? Pero ella, donde sonaba el himno, se paraba. Ay, tengo que decir, yo tenía que parar. Claro. Viste, pero si te agarraba en el medio de la Libertador, ahí frenaba. Que te pasen todos los autos para arriba, pero no da bomba. Bueno, viste que yo le conté que a mí no me emociona absolutamente nada, ni la muerte, ni esto, pero yo escucho el himno o algo así, a mí. Se te caen las lágrimas. Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso momento. Es como una... Y hay canciones patrias que son hitazos. Sí, claro. No te lo olvidás nunca. Vamos a hacer un especial de canciones de colegio. Sí. Lolita, ¿tenemos algo para hoy? Sí, cómo no. Ya que estamos hablando de los Martín Fierro, charlemos qué es lo que pasaba en el día de ayer. Pero primero vamos a arrancar con la anécdota y luego nos vamos a poner serios. Ya hemos hablado. Martín Fierro de Oro para Nelson Castro, muy agradecido. Obviamente, todos rodeando a la mesa. ¿De quién? De Fátima Flores, que estuvo presente. En su momento había hecho radio hace mucho tiempo, ella lo había contado, incluso con Luis Ventura había arrancado, pero la realidad que estaba solamente porque Fátima Flores. Pero más allá de todo eso, hubo un momento y es donde la premian a Marina Calabro. ¿Y qué pasó? Que le agradeció a alguien y ese alguien luego ganó un Martín Fierro y no le agradeció a ella. Escuchemos qué pasó. A ver. Gracias, Aptra. Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos. Gracias a todos. Para mí es importantísimo en este momento recibir este premio. Se lo digo a mi hija Nina, que está en casa, a mi viejo querido, que seguro me está mirando, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos y a la gente de la 271. Gracias a mí. Bueno, para ella es de la 271. Sí. Claro, le agradeció hasta el tercero. Claro. Fue un momento incómodo porque los dos trabajan en la nata sin filtro, los dos se llevaron un Martín Fierro por sus trabajos en la radio. Pero ¿qué pasó? Marina Calabro, que ha tenido un ida y vuelta con Rolando, porque hay que salir con un compañero de mesa de trabajo en la radio. Sí. Es complicado. Ellos empezaron a salir, estaba todo muy bien, al poco tiempo rompieron, luego no se supo qué pasó. En fin, es un ida y vuelta en el que uno no sabía en qué momento estaban ahora. Cuando ella sube a agradecer al Martín Fierro se lo dedica así, a vos, Rolando, mi amor. Entonces, cuando él gana, por su sección de policía, le dijimos, bueno, ahora él, devolución de favores, le va a decir a vos, mi amor. No, no hubo devolución. Pero capaz que... Se llenó de memes anoche con la contestación, haciéndole editado de lo que contaba ella, de lo que decía él, del amor de ella, del no amor de él. En fin, nada. Hubo mucho chiste anoche. Capaz que será, pienso yo, ¿no? Sí. Tratando de buscar un lado positivo, una explicación. Que no hay explicaciones porque también los nervios y todo. Sí, obvio. A ella le salió eso, pero capaz que no es por el amor en sí, sino que capaz que profesionalmente para ella él ha sido un aporte o algo extraordinario que le termina llevando a agradecer el Martín Fierro y además coincide que es el amor y capaz que para el chico no. Bueno, ella lo dice. Pero no te dejan outside. Por eso mismo te dejan outside. No deja de ser polémico, ¿no? Es polémico. Para mí es un gosteo en vivo. Sí, total. Por más que sea una cosa como que vos me digas, no sé, profesional, no importa, gosteo profesional, amoroso, como sea, era terrible, era como aparte iba agradeciendo gente y era como que uno le daba la decisión de, ¿cuándo le vas a agradecer? Viene, 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 viene. Un mínimo, claro. Un mínimo, yo también te quiero, Marina, o yo también, la verdad, gracias Marina por acompañar. Un besito, un besito. Un besito. Un posteo total. Me generó ansiedad, me dio mucha, mucha ansiedad en este momento, fue terrible. Lo sufrí y creo que como que todas las mujeres lo sufrimos. Todas. Ya vamos a mandar un mensaje. Sí, mandad un mensaje. Mandad un mensaje. Capaz que te responde a esto que te dice que nada que ver. Simula un poco. Simula un poco. Marina. Hola Marina, soy Lizy. Primero te queremos felicitar de acá de arriba, bebé. Bueno, a todo el equipo de La Nata Sin Filtro también, que un genio, un beso a Jorge, un beso a todos, a todos, a vos. Muy, muy merecido el precio. Pero acá que somos muy tóxicas. Obvio. Maglietti y Lola Cordeo indignadas porque le dedicaste ese premio a tu novio, que por cierto es churro. Rolando. Cuidado, no me pases el Whatsapp. Y por otro lado, están indignadas porque él no te lo dedicó, dice, costeo en vivo. ¿Qué es eso? Queremos una contestación ya. Para mí es porque a vos te surgió, no, son los nervios, son un coso, no pasa nada. Pero acá a nivel Dios, que es la toxicidad que manejaba, más. Sí, no nos parece. Mínimo, mínimo un yo también te quiero. Debería haber ahí. Rolando, tuviste flojo de papel. Lo importante es que después te hayas hecho feliz después del Martín Fierro. Claro, que después, después escuchamos el muñequito. No pasen los teléfonos porque la Alicia no te encardea, te taurea. Te taurea. Te taurea el muñequito. Bueno, obviamente todos mandándoles saludos a Jorge Lanata, que en su momento había sido internado. En realidad iba a hacerse unos estudios por unos problemas respiratorios que él tiene ya desde hace tiempo. Y en los estudios parece ser que encontraron que tenía alguna afección cardíaca, decidieron dejarlo internado. Tenía el traje hecho de lentejuelas, iba a ser un flash, pero finalmente no le dio el cuerpo para ir y le recomendaron reposo y que no fuera el Martín Fierro. Me encanta. Hubo bajada de líneas, ¿no? También. Sí, de todos. No, te quiero decir de los discursos. Berkovich dio un discurso bastante fuerte. Nelson también hizo su bajada de línea. Cristina Pérez, que para mí fue la mejor vestida de la noche. Pero un vestido que no se quiere crema, con flores bordadas, impecable. La verdad, Cristina Pérez estaba impecable. También hizo su discurso. Va a tener un programa nuevo. Sí. Ella, de hecho, cuando deja el noticiero, ustedes recordarán que por una incompatibilidad de profesión, cuando Petri asume como funcionario, como ministro de Seguridad, no estaba, no está bien. Y dentro de la política de empresa de Telefe, evidentemente, no coincidía, digamos, los intereses, perdón, podían coincidir. Y justamente lo que se dijo es que ella iba a dejar el noticiero. Así que ella voluntariamente deja el noticiero de Telefe. Había una negociación, entre comillas, de darle a ella un programa de política. Yo tengo entendido que dentro de la grilla política no da. En este momento. Dijeron, bueno, un programa de entrevistas, bueno, vamos viendo. Vamos viendo y en principio todavía está en veremos, pero ahora sí, no cuando se dijo, pero ahora sí habría una posibilidad de que le den un programa. En el App Store presentaron uno. Sí, pero nunca llegó. Pero fue el mes pasado. Sí, pero... Yo lo que tengo entendido es que en Telefe, a mí, alguien de Telefe me dijo, la verdad que no sabemos dónde meterle. Claro. Y además, también te digo, nadie le prometió nada. Sí. Yo lo que veo que lo... Yo lo que veo que lo presentaron con nombre, todo. Sí. Que los Martín Fierro de la radio están casi medio emparejados con los de la tele, porque por la calidad, por la producción, todo, ¿eh? Es que por eso los separaron, por eso separaron la ceremonia de la tele. Realmente, los primeros de la radio eran como más humildes, pero este vi como que hay... Es que antes la ceremonia era única, los de radio grababan... Exacto. ...y cuando pasaban por la tele, los premios ya habían sido grabados a la tarde. No, no, sí, pero cuando los separaron, los de la radio eran como más humildes, más modestos. Sí. Y ahora, por lo que vi ayer... Hay más producción. Claro, están casi equiparados con los de la tele. Pero te digo algo, cuando... Yo no sé si están de acuerdo, porque cuando Luis Ventura dijo, vamos a tener un Martín Fierro solo para la gente de la radio, le pusieron todo. Y te voy a decir algo, la verdad, desde que entró Luis Ventura, en ese sentido, mejoró un montón. Los premios de radio digitales, los premios federales, también dándole importancia a todo lo que ocurre en el interior en medios, que estaban totalmente olvidados. Eso todo gracias a Luis Ventura. Es lo que estoy diciendo yo, que el programa se veía más producido, se veía como más importante. Pero igual antes de Luis Ventura en el exilio no se hacía. Perdón, también. Que antes de Luis Ventura no se hacía. Pero depende de la transmisión, porque también depende de qué canal hace la transmisión, cuánto le pone, por una cuestión de... Porque es una inversión de cada uno. Cuando los ha transmitido Telefe, han estado siempre con todo, y ahora, bueno, este año le tocó a América, Telefe no apostó por transmitirlo, le tocó a América. Claro, creo que el de tele, ¿no? Pero este año se hizo en la rural, ¿dónde es que se hizo? En la rural. O sea, hay unos banners y unas cosas muy, muy Oscar, que no pasaba cuando se hizo, cuando se discriminó la radio, no se hacía así. Claro, vos decís que en las primeras ediciones que se hacían, la fiesta de la radio, no tenía tanta producción, parecía como que estaba un poco más rezagado con respecto de la televisión. Puede ser, puede ser, no sé, a mí la verdad que la primera vez que se hizo me llamó la atención, porque le puso todo, Luis. Perdón, cada fiesta, como viste que ahora se hace el digital, el de la moda, no sé qué, tiene distintos productores, entonces se hacen en diferentes lugares, ponele, el de moda, se veía que no era con mesa y sillas, con plato principal, sino en un teatro, la gente iba, se sentaba, se hacía la premiación, como que cada uno... Claro, el que compra los derechos, pone la plata, porque invierte... Bueno, el de Miami, el que se hizo en Miami, que tuvo muchísimas críticas, también pasó eso, se les acumuló tanta gente que querían ir, era un teatro donde no había comida, no había nada, solamente estabas sentado en el patio de butacas y subías a recibir el Martín Fierro, y la realidad es que hubo muchas quejas, porque muchos esperando, tenían que esperar como en un pasillo para poder entrar, pero bueno, es lo que yo decía en ese momento, es la primera vez que lo organizan, y en Miami, quiero decir, es un golazo que hayan conseguido eso, y que se termine convirtiendo en el Martín Fierro latinoamericano. Anoche yo vi como si era la Costita o la Tauro, que estaban en un lugar gigante, con unas producciones tremendas, la ropa sobre todo, parecía una idea de Oscar. Sí, ayer estaban mucho, mucho, mucho negro, mucho negro, mucha... Mucha gente con mucho negro, mucho negro, todo el mundo de negro y todo el mundo con guantes. A mí me dio que... Todos están gordos por eso. Bueno, no sé, pero ponele, el negro siempre prima el lombar, pero mira, Marina por ejemplo iba con un vestido azul hermoso, el de Cristina ya te digo, increíble, digo, pero esta cosa, hay que animarse a ponerse color, no tanto negro. ¿Sabes qué pasa? Tanto exceso de crítica de moda hizo que todo el mundo... A lo seguro. Como que vaya a lo conservador. A lo seguro. Y no se anime a ponerse cosas nuevas o más locas. Y pero así nunca van a poder pasar la barrera de la crítica. La costita estaba como de violeta y negro, estaba divina. Claro, yo tengo la teoría de que cuando te toco una alfombra roja tenés que darlo todo y que al otro día todo el mundo habló. Para mal, pero que hable. Si no estamos hablando de nadie, fíjate, porque no nos llamó ni la atención, nos preocupa más la dedicación de Marina Calabroque, la ropa y si hubiese ido Vicky Zipolitaki estaría en todos lados. Claro, y sí, 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 necesitas como algunos personajes que te hagan. Igual Vicky bajó el perfil, eh. Vicky está más tranquila desde que está en Telefea a la tarde con Lozano, está más, no tiene el perfil tan alto que tenía antes. Exacto. Yo hablé de la ropa, dije que la Gonzalo estaba divina. Bueno, pero te quiero, no hicimos foco, pero no hicimos foco en eso. No hubo alguien que llamara la atención de una manera sobredimensionada que pasa en general, pasaba por lo menos años anteriores. Si hablamos primero del beso, del ojo, de la nata. Entonces estábamos hablando de lo que yo dije, que ahora se está como anivelando los dos Martín Fierro, porque el de la televisión tiene mucha producción y tiene mucho, a la gente habla todo el tiempo, y el de la radio era como siempre más modesto todo. ¿Cuándo viene el de la tele? No sé. ¿Lo de la tele tiene fechita? Sí, tiene fechita, ¿no? Para fin de año, no es tan rápido, como que no se hace en invierno esta vez. Pero también tiene que ver con las personalidades que empezaron a llevar a la radio con la figura. Claro. Bueno, no sé por qué se le apetece a mí, modesto entender. Ahora yo lo vi como una fiesta tan importante como la de la tele. Empezás a ver las cosas como inmersos desde este lugar. Cuando lo ves desde tu casa te parece toda una mierda, pero cuando vos estás acá, empezás a querer defender, entonces todo ves espectacular. No, pelotuda, te lo digo, no es ese. Pero si nadie te está diciendo, o sea, vos decís, uno contesta, uno dice. No, pero no porque estoy desde la radio. Bueno, sí, como vos querés, como bien dice Julio, como bien dice Julio, que fiesta espectacular. Yo mirá, porque viste que dicen, yo no miro televisión, yo sí miro televisión y escucho radio y todo. Pero vos decís algo y otro te contesta y está bien, no pasa nada. No, pero vos estás diciendo que ahora lo digo así porque estoy desde la radio. No, no lo digo. No, sí, es por eso. No. Sí, porque está diciendo en medio. Porque yo estuviera en mi casa y no estuviera en la radio, también diría, mirá qué bueno cómo lo están haciendo lo de la radio también. No, 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 no. Esta parte me encanta. No, esta parte me encanta. Esta parte me encanta, pero vos siempre decís otra cosa y después te justificáis. Pero es lo que estoy diciendo. No, no es lo que estás diciendo. Sí, es lo que estoy diciendo. No, porque yo no estuviera haciendo arriba, bebé, estaría también, porque soy objetivo. Estarías hablando con cuatro locas mientras le parís los ruleros que no le importa a nadie. Pero el problema es que ahora le hablas a un montón de gente, entonces tenés que ser un poco más coherente. Ponete y escuchate en la radio y después fíjate. Yo para mí, la producción de la radio ahora, anoche, de hecho no sabía primero porque yo vi. Ah, esta quiere que la premien, que la lleve. No te van a premiar, no te van a premiar, pero nadie le llama la atención. Quieren que la premien, quieren que la llame al bebé. La aventura, le estoy chupando el culo a Luis. El año que viene, cuando vayas al Martín Fierro, mínimamente te tendrían que buscar. No va a ir, si no le gusta. Ella rechazó todos los trabajos de teatro porque nunca le interesó. Anoche vi la producción en esta, las fotos que subía Gonzalo, los videos con ellos. Ella no quiere trabajar en la radio, no quiere trabajar en la tele. Me fijé, me fijé. La llamó Valeria Alí, la llamó Susana Jiménez y le dijo que no, no quiere. Solo Flavio Mendoza, porque ella es así. ¿Por qué solo Flavio Mendoza? No, porque me gustó la propuesta y también. La propuesta. Ya que estás teniendo, púntame denunciar. Yo iba a traer la obra de ella y me bajaron. No. Me bajaron. Gustavo Jacques Levy la bajó. Me bajó. No tiene sentido. Por fea. No, por fea no, porque dijo eso. Si no, lo que Gustavo me encanta, que piensa para mí, es que yo no soy un dúo, ¿entendés? Entonces dice, si va a estar en la radio con vos, no puede estar en el teatro. No puede estar todo. No puede llevarte a la gente de todo el lado como si fuera un... Yo lo entendí, yo lo entendí por ahí. Muy lógico. Yo lo entendí por ahí. Muy lógico. Yo lo entendí por ahí. Aparte, es más, cuando ella me dijo lo de la radio, yo digo, no, pero es como mucho estar en la radio del teatro. Es mucho. Así que cuando me dijo que no... Emoción, emoción a las 8 menos 10 de la mañana. Pero es mejor la radio. Sí, sí, sí. Porque el teatro es... te quita la posibilidad de vender un montón de cosas. Es muy... el teatro es... para mí es cuando ya tenés un lugar, entonces es como un extra. Salvo que te apasione hacer teatro. Yo agradecí. Que no es mi show. Mi show no es para lucir tus dotes artísticos. Es casi una cosa de colegio. Pero a mí, siempre volvemos a lo mismo. A mí lo que me... El otro tenés... A mí lo que me gustaba del teatro o de esto es la previa, ¿viste? El llegar, ir a jugar al camerín, la cena después, la cena previa, los ensayos. Eso es. Más allá... Porque yo, como hablábamos el otro día, yo no me siento artista. Yo no necesito el aplauso de la gente para ser feliz. Me gusta, sí, Álvaro, pero no es que viste que el artista necesite... Ay, ¿cuántos me viste como te aplaudieron? No, yo creo que cuántos me pagan. Claro, bueno, por eso. Pero, entonces, a mí lo que me gusta es eso. De hecho, con la Héctor hablábamos... Ay, te voy a hacer la vida negra en el camerín, te voy a hacer esto. Escuchame. Pero, ¿qué personaje de los que vinieron hasta ahora acá decís que pueden estar ternados para Martín Fierro? ¿En la radio? Tuyos. Ah, no, ninguno. Para mí, peta. Peta. Para mí, peta porque le tienen miedo, porque como garcho con muchos de ellos... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Para mí, peta está ternada. Peta tiene que empezar a extorsionar. Sí, sí, sí. Si yo fuera peta, arrancaría con un par de mensajes. Vos decís que tendría que estar en la oficina de... ¿Cómo es que llamar? De Ventura. No, la oficina nuestra que tenemos de... De mafia. No, no, es que la van a llamar sin que diga nada porque tienen miedo que hable, ¿viste? Está cuando nombraron algo que salió con Galtieri y ya está. Sí, sí. Hay que armar quilombo, chacos. Hay que armar quilombo. Y peta con los que se garchó, que eran re importantes. Re importantes. No llegaron, no sé. No, peta, peta está ternada. Ya está ternada. Ya está ternada. Olvidate. La ternó la gente. No sé si no le dan el oro a peta. Sí. La pusieron... Acá... Ya la pusieron acá, la trajeron para... Me está pidiendo una foto ahí. Los feriados, los oyentes, mirá cómo son de fieles en la radio. Que es un feriado. Se vienen hasta acá para sacarse una foto con vos. Gracias, genial. Con nosotros. Me piden autos, me piden que haga autos. Yo tengo que ir haciendo autos viejos. Después voy a ir porque se me terminan los autos viejos y sigo la cadena. Claro. No, pero volvamos al... No nos vayamos de tema. Peta para mí es importante. Le van a poner una mesa con toda custodia y ya le van a decir. Mirá que vas a ganar, ¿eh? Por las dudas. Te hable. Claro, claro. Igualmente yo creo que podemos montar nosotros nuestros propios premios, ¿eh? Ojo. Los premios bebé o los premios arriba bebé. Vamos a maquinar. Acá a final de año vamos a premiar nosotros. Me gusta. Atento a algo que habla acerca de lo espectacular que vio Julio del Martín Fierro. ¿Saben que para mí también quién lo hizo? Quienes hicieron la conducción. Bueno, porque, por ejemplo, Florencia de la B es como una imagen así imponente acerca de... No me gusta decir la palabra. Sí, igual Flor de la B hizo la alfombra roja. Pero te quiero decir, todo ese contexto de alfombra roja con ella que le encanta... Estaba divina. Y lo que le gusta mucho y que es toda producida y que maneja tan bien el coso esto de la moda y todo. Para mí eso ya es una presentación de que va a ser así como fuerte. En ese sentido tiene... Su ofrecia inicial estaba... Claro, pero te quiero decir el marco que le doy. Y Ferdente también muy bien. Ferdente también estuvo muy bien. Como referentes que le dan como... Claro, Masoco y Ferdente, para mí lo que tuvo Ferdente, que estuvo muy bueno, fue que bajó del escenario a charlar con las figuras. De hecho, la nota que hace con Soldán y con Fátima Flores también fue muy replicada, porque Fátima Flores termina imitando a Silvia Sular con Soldán. Y estuvo muy divertido. Pasearte por las mesas, digo, descontracturar un poco esto de nosotros, allá arriba, somos los conductores. Efer, lo que le dio fue frescura al Martín Fierro. Pero también, a diferencia de la tele, es muy difícil a los nombres más... A las figuras y no tan figuras de la tele, mantenerlos sentados. La radio es más... La radio es como una familia, ¿no? Ay, defendió la radio, ¿no? Pero te quiero decir, la radio es como más... Todo es una familia. Es como... Yo siempre me pongo a pensar cada vez... A mí me invitan cuando voy a los Martín Fierro, que voy, yo voy, me siento, aplaudo... Aunque esté pensando que si Sebastián comió o no comió, yo aplaudo, sonrío, hablo, lloro, me emociono. Es un programa de televisión. Claro. Más que una fiesta. Entonces hago todo eso. Entonces vos agarrás, yo te hago todo lo que tenga que hacer desde que empieza. Cuando la última vez que estuvimos, estábamos sentados en una mesa, siempre me dan de la primera, porque vieron que yo garchoteo bien arriba. Exactamente. Entonces estoy sentada. No me había llegado ninguna. Estábamos Natalia y yo. No había llegado Wanda porque le gustó entrar un... Ah, de pie. Estaban de pie. Claro. Digo, por lo menos... Yo te estoy sincero. Lo que pasa en general en los Martín Fierro, del que sea, como nadie se ve tanto, cuando se encuentran una vez por año, empieza... Sí. Exacto. Y aparte todo el mundo va también a encontrarse con gente. Yo te estoy sincero, yo no vine a Florencia, no vine a Dente, no vine a... Yo lo que vi que me llamaba Nesho fue el posteo de la costita. Las dimensiones. Cuando yo la veo a ella... No viste nada al final. Va, chiquita, y la veo un gran... Ay, la trató de ir gorda la costa. Dice que era inmenso el lugar, que era gigante, que era más grande que la rural para que la costa se vea chiquita. Mándale mensaje. Mándale mensaje. No, a ver, busquemos el posteo. Una gran... Dice, está gorda, la tuvieron que poner ahí para que se vea chiquita. No, yo me iba tanto... ¿Ves lo dijiste eso? ¿Qué están festejando? Al aire eso no es. ¿Qué están festejando? Lo vas a hacer pelea con la Gonzalo, pues, ¿sabes qué? Eso es una mierda. Veamos, veamos, veamos. Ahí está, ¿ves? ¿Ves eso? ¿Ves eso? Sí. Estaba diosa de... Claro, no. Qué divina. Pero aparte... ¿Ves la inmensidad de todo? Bueno, a ella le encanta lo que se prepara. Pero ve la inmensidad de todo. Ah, vestidor de muñecas, algo así se llama. El caso de los vestidos divinos que están acá. El abrigo de Teté Custoré... El abrigo no, el tapado de Gino Bogani que llevaba Teté era divino. Escuchame. Divino. Divino. Mira lo que era. La costa no sufría con nosotros porque... Las colillas somos muy austeras, para no decir crotas. Sí. Entonces cuando estábamos... Minimalistas. Minimalistas. Somos minimalistas. Entonces la costa que le... Todo se pone porque pestaña, coso, pelo... Un elefante hindú. Sí. Qué hijo de puta. ¡No, no. ¿No? Sí. No, no. 101.5. Break it up, break it up, break it up. Dos días. La pop. Estoy verde. No salí. La pop. La pop. 101.5. Vos sabés En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten Por eso nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos Sabemos que hacerle un cambio de aceite al auto no es un planazo Pero enterarte que tenés un 20% de descuento en YPF Boxes con el Aion, sí Pasá por YPF Boxes y llévate el mejor lubricante Una revisión integral del vehículo Un diagnóstico electrónico Y además un cafecito de cortesía Un mimo para vos y para tu auto Saca un turno desde la APYPF Mientras comes o estás de sobremesa Nosotros te sanateamos al oído ¿Cómo estás Gaitán y tanto tiempo? Ay muy bien ¿Qué requisitos tiene que tener una pareja para Romina Gaitán? Chicos tengo de todo y de todo tipo de profesiones No, 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 lo sabemos He salido con el posero del barrio Tuve tornero mecánico Ay que lindo Torero mecánico, genial Torero mecánico Yo te pensaba que se subía arriba el toro De lunes a viernes A las 13 Rony Arias Te cambia las tardes En 101.5 La Pop Mi nombre es Pablo Alarcón Me gusta el cine Pero a mí me gusta el cine en pantalla grande Y cuando voy al cine Voy a, por supuesto A Cines Multiplex En Cines Multiplex Te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info en multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas En tu baño En tu cocina En tu vida Llega al corazón de todas Seguinos en Instagram Eliplast Argentina La Campañola presenta Los decretos de la cocina Quien unte la tostada con la mejor mermelada Tendrá derecho a chupar la cuchara Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Sin batería en el auto Cermat es la que va Va con vos a todos lados Con la garantía que necesitas Cermat La batería que va Si te lo perdiste Lo puedes volver a ver Buscanos en YouTube Y suscribite Somos Pop Radio 101.5 Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te falla Estrella Pañal es estrella A toda hora estrella Estrella Pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día En C5N Mostramos la realidad Contratos con irregularidades manifiestas Facturero Que es el fondo de la olla de lo ñoqui Es el primer escándalo de corrupción en este gobierno Es arriba de 100 palos por mes De pura corrupción Aumenta el surte Atención Nos podemos quedar sin luz y sin gas No hay emisiones, estamos en vivo La marcha de los docentes Derribó las vallas Y sobre todas las cosas Mostramos tu realidad A mí No me representa para nada Te alcanza menos la plata Bueno, empiezan a tirar piedra Guarda Guarda que van a disparar Guarda maestro, guarda Con 78 mil pesos No se puede vivir La gente no llega a fin de mes Si no llegan a fin de mes Se me la muerto La gente quiere comer Quiere vivir Juegan con la comida De los argentinos Por eso volvimos a ser El canal de noticias Más visto del país C5N La realidad Seguimos en 115 Estás escuchando Arriba bebé Hasta las 9 Lizzy en la pop Amores, 8 de la mañana Un minuto Temperatura actual en Buenos Aires 10 grados 8 décimas Tenemos una máxima estimada para hoy En 18 grados Va a ser un día divino Feriado para disfrutar Por sobre todas las cosas Che, pero aparte de todo eso Podés cumplir tu sueño De vivir la Copa América Los chicos de Comdetour Viajes lo hacen realidad Tienen los mejores precios exclusivos Para que vivas esta increíble experiencia La primera fase A solo 2.500 dólares Nada más que eso Primera fase A solo 2.500 dólares Más info En arroba Comdetour Viajes Guión bajo Arc Arroba Comdetour Viajes Guión bajo Arc Así lo encuentran En Instagram Y el Whatsapp Y el Whatsapp Es 3624-99-0835 3624-99-0835 Muchísimas gracias A la gente de Comdetour Estás escuchando Estás escuchando Arriba Bebé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Arriba Bebé De 6 a 9 En la Pop Cermat Cermat Es la batería que va Va con pos a todos lados Y con la garantía que necesitas Hace más de 60 años Produciendo en Argentina Cermat La batería que va En jumbo.com.ar Comprar es tan fácil y rápido Que lo haces con los ojos cerrados Entra a jumbo.com.ar Y elegí la frescura y calidad De nuestros productos Con los ojos cerrados Jumbo te da más ¿Quieres reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormus Patagonia Es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma Liberate del estrés Y encara tu día Con actitud positiva Encontranos en Ormus Patagonia.com Y en las mejores dietéticas del país La Copa América La vas a poder ver En 4K La voz Y la T y la M Esta es la T y la M Te invitan A un concurso espectacular En Retarde El programa que conduce José María Listorti Vas a poder ganarte Un Smart TV De 65 pulgadas 4K Ideal para alentar a la selección Escuchalo José Más De lunes a viernes A las 16 Y entérate Cómo participar Mil aulas nuevas En la provincia Para aprender Crecer y compartir Ya son 392 edificios Que ampliaron Su capacidad Y calidad Aula por aula Escuela por escuela Para que miles De chicos y chicas Sigan construyendo Su futuro Gobierno de la provincia De Buenos Aires Llegó la nueva camiseta YPF Mesiadidas Vení a YPF Paga con la app Canjea tus puntos Serviclub Y llévate la camiseta Para alentar a la selección Qué lindo ser hincha de Argentina Serviclub Me sirve Valida en la República Argentina Desde el 24 de mayo de 2024 Hasta el 14 de julio de 2024 Más información en www.serviclub.com.ar YPF Sociedad Provinas Ay como disfruto Mi Canon En mi Canon Me siento feliz Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, Canon, Canon Es disfrutar Canon, Canon Es mi colchón Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Este año Caminos y Sabores edición BNA Te va a gustar más que nunca Vení a disfrutar De los mejores sabores de Argentina Todo en un solo lugar Te esperamos del 6 al 9 de julio En La Rural Vas a ver que Caminos y Sabores Te va a encantar Auspicia el siguiente comentario Air Europa Comienza una nueva semana En el mundo del tenis Y todo arranca Con la confirmación Del equipo Que llevará A la Argentina A disputar Las medallas En el cuadro de tenis De los Juegos Olímpicos De París 2024 Para Guillermo Coria No fue fácil La decisión La Asociación Argentina De Tenis Respaldó Y además Estuvieron Trabajando Y coordinando Quienes serían Los jugadores Por ranking Los de singles Y decidieron mandar 4 Mariano Nabone Se metió en el medio Y quedó como cuarto jugador Tommy Echeverry Distinto hubiese sido la cosa Si Echeverry hubiese seguido Siendo el tercero Tal vez Por eso van a ir Sebastián Baez Francisco Cerúndolo Mariano Nabone Y Tommy Echeverry Y Tommy Echeverry En tanto que en dobles La pareja que irá Será la de Copa Davis La integrada por Machi González Y Andrés Molteni El que queda afuera Es el mejor Doblista en la historia Del tenis argentino El único número uno Que tuvo la Argentina En el tenis mundial Se llama Horacio Ceballos De Mar del Plata Y para él fue raro Es raro Que dejen afuera Un número uno Pero Como él dijo Yo no le voy a hacer Problema a nadie Es decisión del capitán Solamente me dijeron Que no iba a ir A los Juegos Olímpicos Más allá de esto Se juega ahora Sobre Césped Segunda semana Se juega Queens Y empiezan a aparecer Los argentinos Cuatro serán Los que disputan Este torneo londinense Que es uno De los más importantes Previos y preparatorios Para lo que será Wimbledon En un par de semanas más Todos debutarán El martes Son la jornada de mañana Francisco Cerúndolo Lo dará frente a Carlos Alcaraz Mariano Nabone Ante Chuck Draper Tomás Echeverry Ante Bill Harris Y Sebastián Baez Ante Tommy Paul Les dejo un fuerte abrazo Y todo el tenis Como siempre Con Quique Cano Aquí En Pop Amplía tus horizontes En la nueva clase business De Air Europa Aviones más modernos Y sustentables Asientos cama Totalmente reclinables Con acceso directo Al pasillo Y menús creados Por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin Decide llegar tan lejos Como quieras Air Europa Tú decides Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 En la Pop Arriba Bebé Estamos escuchándolo desde aquí Desde Alicante Armando unas empanaditas Con Mónica Y Martín Le mandamos Un beso grande Ay que rico Empanadas Sanguché de miga Sanguché de miga Sanguché de miga Me pedí En las dos funciones De teatro Me pedí empanadas Para la del sábado Y la de ayer Que tuve doble Y nos dan de comer Viste Y me pedí empanadas Y no las comí Las dos veces Una se la llevé a Sebas Y la otra Se la di a Diana A una amiga mía Que me acompañó De cualquiera De lo que me traigan Tengo una Salvo que algo No me guste Pero después Como me servís Como Vas a ver No le pongo aderezo No pongo Sal Sal No le agrego nada Así Tal cual Me lo servís Lo como Porque es como No, nada Como está Me muero Es que en mi casa Viste Te servían Y comían lo que hay Así me quedó eso No le agrego nada Que no tenga Porque digo Cuando hace los asaltos Que yo ponerle en la mesa El vinagre El aceite Porque ya es como Paca Así como se puede ser Si no está condimentada La come igual Nada, nada De hecho como cosas Que no me gustan Solo para no decir Que no me gustan Bueno, pero No voy a pedir para nada Pero a veces el cuerpo Te pide O te ganan Algo de verduras Las que me gustan Son Bueno, una amiga mía Las hace En Master Pizza Que son así como Redondas de verduras Que rico Que rico Yo se voy a un sitio Y no sé como son Las empanadas Si o si de carne No te voy a pedir De pollo Yo las de Lo que tiene que ver con carne Si no las conozco No las pido Porque Si están malas Están malísimas Una de jamón y queso Te puede gustar más o menos Pero te la comes O la de cebolla y queso O la de gumita A mi lo que tengo Es que como comí Siempre sobra Cuanto más sobra sea Más me gusta Entonces no tengo problema Viste por mi Que le pongan un pedazo de carne No es por la sobra Es por el gusto No, por el estado de la carne O del pollo O por el condimento también Porque está muy condimentada O es muy picante No, el tema El tema es si se cortó La cadena de frío Nena Ese es el problema No, ese es el problema O cuando abrí la empanada Que a veces viene La carne negra Abrí la empanada Pero eso es porque Está frisado No es porque está feo Eso es porque la frisaron Y después la cocinaron Y por eso La milanesa Cuando vos Cortá la milanesa Si es negro No es que está mal Es porque está frisada Ah Soy casi cocinera Chicos no se olviden Que trabajo en la peña de Morphy Que no entienden Que ayer me enteré Por primera vez Que la huerta de atrás Es de verdad Claro ¿Viste alguna huerta? Se dio vuelta Y sacó un Un cosech Y yo digo Que eso era plástico Compost Era todo ahí Qué lindo eso Me gusta Orgánica Vos estás Orgánica Y todo lo de la peña Pero es para la peña Sola en tu casa No podés prender Esos 25 fogoneros Tener 400 cosos Para poner la cosa O sea es un laburo Que si no lo hacen 20 personas No Igual es lindo de barra Sí lindo Pero vos flasheás Que vas a ir a comer A un lugar Y que te va a servir Así esa carne No hay de la peña Con todos los colores De las cosas Y flasheás Entendés que Pones la No sé La fritadora Ahí arriba De la lucha Que toda esa leña Es hermoso Y esa vilanesa gigante Así Son las mejores cocciones Después terminan teniendo Todo gustito a leña La leña levanta Cualquier cosa Cualquier cosa Que la tires ahí Te pones una proboleta Nada más Y ya tiene todo otro gusto Es espectacular Sebastián Rilde Al martes La última materia Y me dijo Que me va a hacer un asado Porque es un montón Que ni vamos para el fondo Espectacular Así que ahí vamos a estar Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Raúl Rendió penal Parte general ¿Cómo le fue? Se sacó 10 y 10 Qué impresionante Es difícil parte general Es la parte más difícil Porque es la teórica Constitucional argentino Se sacó 10 en el primero Y rendió el segundo No sabe Pero contestó las 10 Con el saque 4 Ya está A esto promedio De tener este muchacho Yo le digo Que lo van a tener en cuenta En la universidad Olvidate No creo Que debe tener un promedio De 9,50 Salvo una o dos Que sacó 7 Muy responsable Y ahora el martes La privado Y ahí me va a hacer un asado Que estoy viendo Ah, si le contesté Porque por ahí no le contesto ¿Viste? Y si te hace un asado ¿Qué te dice? Che, elegite un corte ¿Qué corte elegí? No, se encarga de todo Yo no tengo ni idea Te da lo mismo Pero no te gusta El vacío Se levanta Ponele una tapa Una entrañita Me gusta El cuero El hueso Perdón El asadito El asadito Pero La tira La tira de asado Y después queda como una cosa media colgando Y después el pedazo de carne cuadradito Sí Pegadito al hueso Sí Bueno, eso no me gusta Me gusta Pero lo saco Ah, como yo Y como el hueso Al hueso Al hueso Ah, no, ya hablábamos con mi papá de eso Porque Dicen, no, dice vacío A mí me gusta el hueso Claro El asado Porque tiene la carne que está pegada al hueso Y después tiene como la tapita Claro La tapita no te gusta porque es seca Sí Es seca Pero no te gusta Me gusta, pero prefiero comerlo del hueso Claro, el hueso tiene más sabor Pegadito al hueso es lo más rico Y después chuparle Qué vegetariana que soy Ah, no Como se la conocía la vegetariana Ah, no se nota Me gusta chupar la parte negra del hueso Del huesito Qué rico El caracusito El caracu El osobuco tiene chorizo Un osobuco bien hecho Seba, si compro unos chorizos que tienen como quesito adentro Morrón, queso Qué bueno Qué rico Este ¿Y cordero? No, yo no No ¿Cordero me pasa lo mismo? No, a mí me gusta el cordero Pero pasa lo mismo Me pasa lo mismo que con las empanadas de carne Sí, no No es para que te lo haga cualquiera No, no, no Estoy hablando de que lo compramos No, no, pero digo En el sentido de que si yo voy a un sitio y no lo conozco Es pesado A mí No lo pido A mí me gusta el cordero A mí me gusta A mí me gusta la carne roja chorreante Ay, como Me chorreo al bife Me chorreo al bife A mí también Me chorreo al bife Me chorreo al bife Mi papá me dijo Ella dice ¿La querés jugoso o seco? No, que me coman la ensalada Ahí está Buen día Lizy El sábado te fui a ver al teatro Me encantó Sos una genia Saludos a todo el equipo Eugenia de la Plata Un beso Eugenia Gracias Me pueden venir a ver todos los días No, de jueves a domingos en el Teatro Premier Las entradas las pueden comprar por Platea Neto En la boletería del teatro Este fin de semana tengo doble función el viernes Y doble función el sábado Así que los espero a todos Buenos días bebés Soy Lidia de Casanoa Desde temprano escuchándolos y trabajando en mi granja Besos para todos Son una gran compañía Qué lindo estar trabajando en este momento en una granja Chicos, me alegra en el día Feliz feriado Javi desde Rincón de los Oces En Neuquén Lizy Soslo Más Hermoso lugar, eh Buenos días bebés Qué hermoso salir del trabajo y oírlos Me alegra en el día Acá camino a la clínica Beso a todos Lenín de Flores Vecino Vecina Creo en las historias de amor Sí Hay una que no le creía nada La de Pedro y Paula Que era armada Y terminaron siendo familia Muy buen programa Les mando un gran abrazo, Lucrecia Buen día bebés Qué lindo escucharlo Desde la cama Si fuese una estrella de la TV Viviría del canje a full Y comiendo sushi Que es algo que amo Saludos desde Mendoza Macarena Con una sonrisa Arriba bebé Arriba bebé Hasta las 9 Escuchas Ciento uno cinco La pop Acualaf Grifería Acualaf Acualaf Cuida tu mundo Acualaf Ama tu hogar Acualaf Acualaf Grifería Acualaf Cuida tu mundo Ama tu hogar En Marolio Sabemos cómo hacer Para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase Protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos ¿De quién es esa boquita? Tullita, tuyita ¿Qué quiere esa boquita? Cintita, cintita Cintitas dos tex Ay, qué rico Quiero a cintita Qué ricas y sabrosas Tostex A todos los dueños de mascotas Nos llega el día En que tenemos que jugar A adivina adivinador ¿Te venció el monotributo? ¿Estacionaste fuera Y viene granizo? Upa, y esto Serenalo primero Entendelo cuando puedas Serenex Pero monas naturales Que calman Del viernes al miércoles En Jumbo Hasta 20% de descuento Y hasta 12 cuotas Sin interés En seleccionados de heladeras Lavarropas Secarropas Cocinas Hornos Y acondicionadores De aire Además Hasta 10% de descuento Y hasta 12 cuotas Sin interés En seleccionados De celulares Aproveché también Pagando con tarjeta De crédito De Banco Nación 6, 12 y 18 Cuotas Sin interés En seleccionados De electro Encontrado también En Jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Y condiciones Inversada Jumbo.com.ar Promoción válida Del 14 al 19 de junio De 2024 En sucursal Jumbo Web Consulte planes de financiación En tiendas Jumbo.com.ar Sabemos que hacerle Y llévate el mejor lubricante Una revisión integral Del vehículo Un diagnóstico electrónico Y además Un cafecito de cortesía Un mimo para vos Y para tu auto Saca un turno Desde la API BF ¿Sabías que en Nissan Taiki Tenés la mejor alternativa Para comprar Un cero kilómetro? Te financian Gran parte de la unidad Toman tu usado Y tienen grandes descuentos También pueden venderte Un Nissan Plan Por sorteo O licitación Y además Sumás importantes bonificaciones Si llamás De parte nuestra Si buscas Nissan La mejor opción Es Taiki Seguilos en sus redes sociales Arroba Taiki Nissan Con doble K O comunicate al 11 49 48 30 75 Nissan Taiki Está en Avenida Francisco Beiro 4.689 Con Galicia Tenés beneficios Todos los días Promos en supermercados Farmacias Gastronomía Indumentaria Y mucho más Lo mejor La plata que ahorrás La recibís al toque En tu cuenta Si En el momento Además Si cobras tu sueldo Con nosotros Tenés más beneficios Tenés promos Para tu día a día Tenés Galicia Conoce más en Galicia.ar BBVA te trae Disney on Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar Clientes BBVA a 6 cuotas sin interés En vacaciones de invierno Disney on Ice En vivo En el Movistar Arena Subite a on de Acción Energy Auspicia Alto Palermo Nos alimenta Sumi Nos cuida Valian Cobertura Médica Invita Volkswagen T-Cross Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar Seal Brake Seal Brake Seal Brake Autopartes Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión Seal Brake Seal Brake Seal Brake Seal Brake Líder en Autopartes Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 Líder en la Pop Chiquitines 8 de la mañana 19 minutos Actual en Buenos Aires En este momento Seguimos en 10 grados No, en 12 grados 1 En 12 grados 1 Creció un poquito la temperatura La humedad es del 81% Una máxima pronosticada para hoy De 18 grados Va a ser un día muy pero muy lindo Ya lo vemos Que empezó ahí a amanecer Empezó a amanecer con lindos colores Che, hay un choque en este momento En la Autopista del Oeste A la altura de La Reja En el kilómetro 42 Sentido de Luján Hay demoras en esa zona Más que nada Hoy que he feriado En ese lugarcito puntual En la Autopista del Oeste A la altura del kilómetro 42 Hay poquitas demoras Los ingresos a la ciudad De las autopistas El tránsito es completamente normal En ambos sentidos de circulación Hoy feriado No hay mucha gente Aquí en la ciudad de Buenos Aires Estación Paster Cerrada por obras de renovación integral Los demás trenes Subticipre Metro Hasta ahora funcionan Con cronograma de feriado Estás escuchando Arriba Bebé Arriba Bebé De 6 a 9 En la Pop Nueva Manao sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender Vamos Manao Vamos Manao Inalpa Es todo eso Que te hace bien Sobrelatados Para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa ¿Sabías que en Grupo Dark Hace más de 56 años Tienen las mejores alternativas Para que puedas cambiar tu auto? Puedes retirar tu Peugeot O tu Citroën Con entrega inmediata Poniendo solo el 30% Del valor del auto Y el saldo en cuotas Sin sorteo Y sin licitación Y no solo eso Quienes llamen de parte nuestra Les van a dar bonificaciones Exclusivas Si lo que estás buscando Es un Peugeot O un Citroën El lugar es Dark Seguiros en sus redes sociales Arroba Dark Peugeot Arg Arroba Dark Citroën Arg O comunicate al 1125 7017 78 En YPF Desarrollamos El Ionauro Un lubricante premium Con tecnología En evolución constante Hay uno específico Para tu auto Porque aunque no puedas Cuidar todo Podés cuidar Lo más importante El motor El Ionauro Probalo en tu próximo Cambio de aceite BBVA te trae Disney On Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas Y amigos favoritos De Disney Podés adquirir tus entradas En movistararena.com.ar Clientes BBVA 6 cuotas sin interés En vacaciones de invierno Disney On Ice En vivo En el Movistar Arena Subite a on De Acción Energy Auspicia Alto Palermo Nos alimenta Sumi Nos cuida Valian Cobertura Médica Invita Volkswagen T-Cross Pero bases y condiciones En go.bbva.com.ar Disfrutó Y festejó Yo sé que es momento De disfrutar De festejar Pero te tengo que preguntar Y ahora que se Ahora lo único que quiero Es ir a Argentina Disfrutar con la gente Y ahora Nos volvimos a ilusionar Copa América 2024 Fede Rodas Enviado especial A Estados Unidos Viví el día a día De la selección argentina En la pop Ciento uno cinco Vos sabes La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De galletitas coquis Todavía no cambiaste tu filtro de habitáculo Manfilter Te ofrece lo último en tecnología Proporcionándote un habitáculo más limpio y saludable Manfilter Aire puro que disfrutás Seal Brake Seal Brake Seal Brake Autopartes Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión Seal Brake Seal Brake Seal Brake Líder en autopartes Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañales, estrella A toda hora, estrella Estrella, pañales, estrella Suavidad, protección Calidad, asunción El mismo pañal Para la noche y el día Pañales estrella De noche y de día Seguimos en Arriba Bebé Hasta las nueve Hasta las nueve Lissi en ciento uno cinco La Pop Hola, buen día Soy Graciela de Florencia Varela Muy lindo el programa Arriba Bebé Aguante Lissi Bueno, muchas gracias Mi amor, hola Buenos días Lissi de equipo Los amo Chicos, la verdad Soy Raquel de Flores Me encanta Me encanta Me alegran los 45 minutos de colectivo Y llego con otra onda al trabajo Así que gracias, gracias, gracias Me encanta que eso pase Genia Hola Hola Lissi de equipo Buen día ¿Cómo va? Soy Juan de José Lanzuárez La verdad Muy bueno el programa Mi compañía Todas las mañanas Estamos arrancando el día laboral Escuchando todo el día la radio Los escucho siempre Bueno, muchas gracias Hola Hola, buen día a todos Mi nombre es Edith Soy de Montegrande Son mi compañía Todas las mañanas Hace menos de un mes Mis hijas viajaron al exterior A vivir Así que estoy sola Y es difícil la mañana Pero con ustedes Arranco de diez Vamos, linda Vamos Vamos, hermosa Hola Hola Lissi, ¿cómo estás? Te habla Darío Cada vez en Rafael Reaburando Y escuchándolos Como siempre Son unos genios Te amo Lissi Y amo Popochi Bueno Che, 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 che Estás el pelotudo Bueno, al final ¿Cómo se imaginan Ustedes que viven Las estrellas del cine? ¿Cómo te imaginas Lorita? Mira, yo creo que hubo un cambio Hubo un momento Viste Estamos hablando De cincuenta Sesenta Donde todo el mundo decía Hay que ser famoso Mira el éxito Mira el éxito Mira el éxito Y de repente Hubo otras dos décadas Que fueron No sé Ochenta, noventa Donde vimos el fracaso De mucha gente Que tenía éxito ¿Cómo terminaban? Alcohólicos Drogados Muchos en rehabilitación Matándose en rutas Endeudados Endeudados Con muchas causas penales Y demás Y entonces creo que de repente Hubo como un vuelco En no idolatrar tanto el éxito Claro Y estamos en una etapa Que yo creo que esta generación Lo refleja bastante Que no es tan exitista ¿Entendés? Entonces es como Ahora Claro Ahora hay como gente Que dice Bueno sí Yo quiero ser actor Pero no necesito Tanta millonada Junta O sea Lo disfruta Disfrutan en la alfombra roja Van con los diseñadores Disfrutan todo lo que es el proceso Pero creo que Las generaciones nuevas Como que dosifican Mejor el éxito Están como más preparadas Para el éxito No sé Si piensan ustedes igual A mí me gusta Hablaba el otro día Julio A propósito de Susana Jiménez Que no se le imagina cagando Y A mí La fama me gusta No No mi caso Porque yo soy A mí me contratan El bondi Pero Pero te quiero decir El famoso Me gusta no saber Nada O sea A mí Las más Argolludas de acá Son mis más Seídolas Porque me gusta Que la gente no sepa Que no la cruzas En ningún lado Que no comen en un lugar De Palermo Que no la vas a ver La magia Que no sabes cómo es Claro El misterio Eso me gusta del famoso Claro No me gusta Ya cuando lo veo Ya no me gusta Ya me cae mal Es lo que hablábamos El aura De saber No imaginarte a Susana Ni durmiendo Exacto Ni yendo al baño Ni duchándose siquiera Porque es como algo que Y la idealización Uno idealiza Los pone ahí En un lugar de pedestal De esto Esta persona no caga Esta persona no se enoja Esta persona no Lo que terminó un poco Con ese halo de misterio De no saber demasiado De la vida privada De muchos Son las redes sociales Que es como que Bueno ve a Susana Que se equivoca Y de golpe te pone Una foto Pero queda diva igual Pero viste que queda diva igual Si pero como que uno empieza a ver Como la cotidianidad de Susana De golpe ves la casa de Susana La habitación de Susana Y donde te das cuenta Justamente en los Martín Fierro Y en esto Que mal hablando de divas Dios mio Yo no quedo divas Pero Sidas Igual Vos vas ahí Ves en los Martín Fierro Suponte Y hay Una Susana Jiménez Una Mirta Legrán Dos mesas ocupadas Y toda una fiesta En torno Aunque sea Un momento Cruzar una mirada Viste Todo el mundo se le acerca Todo el mundo quiere Eso para mi Es la que no se levanta Y que todo el mundo vaya Yo iba al Martín Fierro A cholulear A ver si me podía sacar Una foto con Mirta O con Susana O sea como que iba Y caíamos Como en un momento Tipo bueno Cuando el corte Corriendo Todo el mundo A la mesa A sacarse la foto Había como Un nivel de cholulismo Un baracón en España Que era una cantante Que se llamaba Rayo Jurado Que también era así como Dice Susana Que un día La invita al programa Y se la cruza En el En el En el patio De Telefe Entonces Susana dice Ay Rocío Que linda que estás Que se yo Porque Susana por general No te ve previamente Claro Pero se la cruzó En el patio Y Rocío la miró Y dijo Claro Soy la jurado Pero claro Y Susana lo cuenta Y de hecho Bueno La jurado era así Y de hecho Un día Ella cuenta La jurado Que un día Entró a la casa Fue a la A la cocina Y estaba refaccionando La cocina Dice ¿Qué está pasando aquí? Dice Usted autorizó Para renovar la cocina Yo no me acuerdo O sea que Esa cosa de diva Estaba renovando la cocina Los muebles Y dice Y yo le dije Tomó Sí señor Una vez estábamos Con Susana En el camarín Estábamos riendo Me encanta Porque me gusta Somos Estamos unos 10 años Para atrás En nuestras charlas Y nos estábamos riendo Riendo Y en eso viene Una amiga de ella Muy dice Está tu amiga Dice La querés No Dice Porque está fumando Dice No quiero Hasta que no deje de fumar No le voy a ir a saludar Dijo Susana fumó muchos años Y ya cuenta Que le costó Tremendo Tremendo momento Dejar de fumar Pero fumó muchos años Entonces Tiene esa cosa Que le pasa Claro Bueno a mi me pasó Cuando dejé de fumar Estando embarazada No soportaba Pero no lo soportaba Sin embargo Soñaba con volver a fumar Y en cuanto dejé de amamentar Volví con todo el placer del mundo Un horror Pero es verdad Que cuando dejas Hay algo en tu mente Que te hace rechazarlo No puedes No puedes Que bárbaro Y de las divas De antes O de Hollywood ¿Quién es? Linda Evans Linda Evans Marilyn Monroe Por más que haya tenido Una vida Terriblemente horrible O sea porque la verdad Que sufrió muchísimo Es como que uno se da Vos serías Marilyn Monroe Claro Sí, sí, sí ¿Nuestra Marilyn Monroe? Sí El otro día cuando mostraron La hija Bueno la hija no reconocida Por lo menos soy algo No, tampoco das para la hija Greta Garbo Me encanta Encantaba Bueno y por algo Le llamaban el animal Le decían el animal Elizabeth Taylor También María Félix también No me gusta que desaparezcan Que queden como mito a mí Porque ya cuando las veo Todas así quedan Pero para Porque el otro día Cuando trajeron Peto ¿Qué pasó con Peto? ¿Renunció? Peto No Ya está bueno Ya está bueno Cuando trajo Peto Lo de la inteligencia artificial ¿Te acordás que trajo algo De Playboy De cosas que vimos Y no tenía nada Que envidiarle a la tapa De Lamis Lo que pasa es que Vos no tenés sangre Claro No, no Ni tampoco tenía Como la historia Que tenía ella Porque la belleza De la inteligencia artificial Vos la tenés toda Dios fue muy generoso Con vos Pero bueno No tenés suerte Porque no Todo no se puede No transmitís Claro Es que como que No tengo alma Claro ¿Entendés? Como no tengo corazón Soy una conchuda Como dicen los españoles Falta el duende ¿Cómo se piensa que Si no le vendían Al mal diablo No le gusta la canula No le quiere nadie Formosa Porque dice ¿Cómo dice? La malparida La malparida Se la llama La malparida Eres mala Muy mala La malparida Eres mala Muy mala La malparida Tú eres la rosa Del precipicio La que besa por oficio Flor de malamores Tú eres la bruja Del maleficio La que miente por vicio Reina de corazones Tú eres la que llama Malparida La que aprietas las heridas Para echarse a reír Con el mal de tus caderas Siempre fuiste la primera De la clase Del arte de mentir No tienes corazón No tienes sentimientos No tienes religión No tienes miramiento No te queda pasión Tan solo sufrimiento Y eres mala Muy mala La reina de la mentira Y eres mala Muy mala Y te llaman La malparida Y eres mala Muy mala La reina De la mentira Y eres mala Muy mala Y te llaman La malparida Lizy está en 101.5 Estás escuchando Arriba Bebé Arriba Bebé De 6 a 9 En La Pop La Pop Sabemos que hacerle un cambio de aceite al auto No es un planazo Pero enterarte que tenés un 20% de descuento en YPF Boxes con el avión Sí Pasá por YPF Boxes Y llévate el mejor lubricante Una revisión integral del vehículo Un diagnóstico electrónico Y además Un cafecito de cortesía Un mimo para vos Y para tu auto Saca un turno Desde la API BF ¿Te cansaste de vivir con sueño? Despertate En Calm Te damos un 15% de descuento Y 30 noches de prueba gratis Dejá de tener sueño Y empezá a soñar Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula Escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Para tu pelo Tinturas 317 Están en todos lados Tinturas 317 Están en Ushuaia Y están en Catriló Están en todos lados Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Hasta el martes en Coto Tenés más de 20.000 productos en oferta De las principales marcas Por ejemplo 50% de descuento en Baby Sec Sus, Expand, Ten Y marcas seleccionadas de cervezas 40% de descuento en Head & Shoulders Colgate Triple Acción Y legumbres 3x2 en jugos en polvo 35% de descuento en marcas seleccionadas De galletitas dulces Y en whisky, bebidas blancas y licores Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad En vinos finos, espumantes y champañas También encontrarlas en Coto Digital Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar barra legales Si tenés Galicia Puedes consultar lo que quieras los 7 días de la semana Las 24 horas Si, también mientras hacés la fila del baño en el boliche Tenés atención 24 a 7 Tenés Galicia Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en galicia.ar Hola, soy Fernanda Callejón Y lo que más disfrutamos con mi hija Giovanna Es ir a ver una buena película A Cines Multiplex En Cines Multiplex te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info en multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormus Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma Liberate del estrés Y encara tu día con actitud positiva Encontranos en ormuspatagonia.com Y en las mejores dietéticas del país Seguimos en 101.5 Como que te voy viendo solito Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 Lizzy en la Pop ¡Gracias! ¡Gracias! Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí Hacer como yo a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta verte Caminar así Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta verte Caminar así Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta verte Caminar así Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta verte Caminar así Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Como me gusta verte Estamos en Arriba Exactamente las 8 de la mañana 39 minutos Esto es Tambiónica Haciendo Ciudad Mágica Seguimos hasta las 9 Nos queda un ratito Más para disfrutar De esta mañana Divina de Rune Feriado En el programa De Visita Agniani Muy bien ¿Tenemos mensajitos? Sí Tenemos mensajitos Exactamente 11 64 0400 115 Ahí nos deja mensajes En un ratito Nada más los leemos Buen día Arriba Buen día Arriba Estoy hoy Mi segundo feriado Del año Me levanté solo A escucharlos Y hacer resúmenes Porque me está yendo Para atrás Con la Facu Besos A cada uno A domingo Hola Lizy Muchos saludos Soy Brian Chofer de la línea 88 Acá estoy trabajando Y escuchándote Con los pasajeros Un beso a todos Los pasajeros Un beso a Brian De cómo lees Me encanta cómo lees Amigo La intención La intención Sí Mucho Buen día Lizy Equipazo Yo ya vivo Como una famosa Porque me compro Todo lo que quiero Y después me doy cuenta Que no lo soy Cuando llego al 15 Y no me queda un peso Es la genialidad total Es genial Basta Dejala la alta Haciendo Agarró la papada Una papadita Tengo papada No nos descontruyamos nada Nada Me encanta Aprovechemos que nadie No está funcionando mucho Ay pero no funciona Algo otro Lo callate Trabes 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 Hola Lizy Hola Lizy Ayer te fui a ver al teatro Me encantó el espectáculo Que dúo de pareja maravillosa Que tenés de Got Talent Ay los bailarines Joana y Matías Que la rom Soy lo más A mí me gusta Me encanta mucho Y me encanta Que él no sea el típico Que esté gordo Yo le digo No me adelgaces Así que le hago Todos los días Cena Cena Feteja Todo a base de harina Porque para mí Si se convierte En el eleps Sobre todo En la típica parejita Bailarina Entendés Hay que tener razón Y todo Pierde la gracia Sí O sea la gracia Es que esté gordo Porque si De dónde saca esos pasos Y esa fuerza Tampoco es gordo No tiene cuerpo de bailarín Pero no es gordo No Bueno vos tenés un parámetro Difícil Querida Es muy lisa A mí me gusta Que esté gordo Y aparte cuando me levanta A mí la gente dice Porque me vas a mí Y a la hermana Entonces Matías Es como meritorio ¿Entendés? Porque si de dos Te saca fuerza Claro Para mí nos ve Como si fuéramos Dos hamburguesas Y por eso nos levanta Es como Te acoso Me encanta Oso con papá Hola Ah listo Estoy en el teatro Así que me pueden venir a ver Me encantó Para dónde cocina esa entrada En Platea Neto O en la boletería del teatro Buen lunes Buena semana Te quiero Y quiero torta del cumple De la LIT ¿No trajiste torta de cumple? No trajiste No podía Porque No trajiste Una torta de cumple Se derriten todas Viste que se Toda crema Hay budín Hay budín Que yo me llamaba A propósito Dijo Llevaré No le vas a llevar esta Llevaré esta No, no, no Torta de cumpleaños Chicos Qué mal equipo Nos trajimos Torta de cumpleaños Torta de cumpleaños El sábado Yo te dije El sábado Nos vamos a juntar Morfar ¿Vos estás confirmado? No sabes todavía El sábado Sí Hay unas ganas De hacer amigos Tienes Si no Vamos vos y yo Me lo pidieron Yo ya dije El viernes Me quedo a dormir Ya para el sábado Para ayudarte Yo te hago una torta Yo te hago una torta El sábado ¿Tu chico está con vos? No, no Bauti no No, Bauti tiene que jugar Soplo Soplo la vela Yo te hago una tortita El sábado Yo te hago una tortita Sopla la vela con nosotros Vos vas a venir Yo no sé Después veo Fede me mandó Un audio Una soplada de vela No, Fede me mandó un audio Cantándome el feliz cumpleaños Sí, pero Fede también Todos, todos mandan un audio Pero me mandó el feliz cumpleaños Cantado con esa voz Me amo Que lo cumpla el feliz Que me aplaudía el culo Así, me decía Para mí no tiene esa voz ¿Vos decís que no? Para mí es Habla como el niño rata Sí, niño rata Como hablaba Nelson ¿Te acordás Nelson? Sí, señora Porque es muy impostada Si, ¿no? Sí ¿Vos decís? Una voz muy grave ¿Vos podés hacerla? Podés hacerla Vos decís que hable como El mundo rivero Sí, se hace Para mí es de los mesicitos Porque hay uno que tienes ahí Trolo O gordo o trolo Y la dos cosas La dos cosas Es gordo Y para mí tienes Esta voz Porque él dice que el otro Es el más lindo El mejor Todo Y él lo peor O es puto O es gordo Una de las dos cosas Y la voz esa no la tiene Finge Porque si no en junín No quiere Fue una de ellas Con muchas minas Siempre algo esconde ¿Viste? Eso es lo que me da Tantas minas Y todas diosas Tantas minas Tantas minas que tengo Todos los días Y que se jacta Y mira como le encanta Estar con la hija Que raro Que juegan Que van al Star Wars Para mí le gusta Juegar a la muñeca No sé por qué intuyo Tira lo de los porcentajes Estuvia el 67 Todo el tiempo Reafirmando algo Sí, que se compra la muñeca Para que juegue a jugar él Masculinidad tóxica No digo que no sé por qué Intuyo que la producción Que es muy perspicaz Está guardando este audio Para pasárselo De mañana Sí, es la idea La inteligencia artificial Cambiaron la voz Ahí está Así que pero Muchos mensajes Dejame agradecer A toda la gente Que me escribió Por las redes Que me siento una mierda Porque te hacen Unos mensajes largos así Gracias Gracias Mi amada Sos hermosa Pero mejor Yo prefiero eso Un mensaje corto Y que sepa Que me lo escribió a mí Aunque sea que diga Gracias Lizy Y no una que me diga Un montón de cosas Que es copiar y pegar Copiar y pegar ¿Entendés? Genérico No, no, no Pero ¿Cuántos te pudieron Haber escrito Para no poder contar? No, no Estoy contestando Pero no Más de 200 seguro ¿200? No Ahí hay mail de supermercado No, son todos bots Son bots Son bots Está contando El resumen de la tarjeta El mensaje A ver que conté todo El mensaje de la luz El del débito automático El resumen de cuenta En el colectivo Contesté algunos también El de la sube Que no tenías carga El del mail Que te llegó el pasaje Que me quedé sin datos Ahí ya tenés 10, mirá Sí Que te quedaste sin datos 8 El de recargue su Su línea telefónica 9 Las boletas Los recibo La venga gratis Te mandan 10 Ahí ya tenés 20 Que te van a cortar el servicio Que te van a cortar el servicio Si no pagás No me vas a hacer sentir mal Porque el cariño que recibí Después El genérico de PUTO Sí El genérico de PUTO Que te lo mandan 700 veces Ahí ya tenés 189 190 O sea que puro puro ¿Cuántos son? Puro puro serán 11 Las tres Las que hablas Te puedes comprar Dos en tres cuotas También te quedo Por eso En tres cuotas En tres cuotas En tu cuota Amiga ¿Cuántos mensajes Podrían haber? 11 11 Con toda la furia Con toda la furia Con toda la furia ¿Cómo se agrandó este? Está re increíble Está re increíble Pero no Está subido al revés A mi fan Y aparte a mi fan Que no puedo contestar Pero al revés Contesto Dice perdón Que no le puedo contestar Pero son un montón Yo no sé Al revés Esto cambió Es como en dos meses ¿Qué pasó? Y cuarto Son unas hijas de puta Porque le estoy diciendo Que es al revés Tres meses Y cuarto Imaginate primero Y con un Martín Fueron El otro día Dijiste No, porque me pararon En la calle Para salvar Aguantá Boludo Aguantá Vos sos un forro importante No quiere parar Porque dice que pierde el tiempo Que lo decide ahora ¿Sabes lo que hace ahora? Yo lo detecté Sale Pará Sale de la radio Haciéndose el que habla Por teléfono Para que no le hablen No El otro día El otro día estaba Walli Acá esperando para hacer Una nota Lizy Y este salió y dijo Che hay prensa Que no quiero salir por ahí Me lo dijo Salió por atrás Salió por atrás Salió por atrás No le crean gente Es mentira Es mentira De todo De todo De generado Y viene Ahora llega A las 6 de la mañana Con anteojos Y gorra Para que no lo vean Con cara de dormido Y un pular Al cuello Así como tapándose un poco Muy raro Ya dijo que iba a cambiar El Fiat Uno Que quería un auto Cero kilómetros De canje Dijo que de canje Lo quería Por sus redes Sus seguidores Y bueno Sepan disculpar La gente que no pudo contestar Porque son millones De mensajes Que recibió No puede contestar Dice porque son muy largos Y la verdad Tampoco leyó Dice que son muy largos Que ustedes mandan Mensajes al pedo Porque no tiene tiempo Tiene que leer Las propuestas de trabajo Tiene que preparar Los personajes La peta Tiene que preparar La Lola Factura Lola Factura Lola Factura Me gusta Lola Factura Factura Después Tiene que preparar Los personajes Está con muchos compromisos Es como una Es como esos actores Que no quieren que le hable Recién acaba de contar Es la Nicolás Cabré De la radio No quiere que le saquen fotos No quiere que lo miren A los ojos Que hagan contacto visual Es más Pidió incienso Para su camarín Solamente te habla Si O sea Si tiene que vender Algún producto O algo Ahí te contesta Los mensajes Si no No te atiende Recién le estuvo contando Al aire Creo que lo obviamos Porque no lo estábamos Escuchando bien Pero dijo que se bajó Él de tu obra de teatro Que él era demasiado Para esa obra de teatro Me bajé Me bajé Me sobra de mierda Me bajé Dice No pero Me bajé Hablé con Yaquilevich Y me bajé Yo hablé con Gustavo Y vos te hablaste Le dije No 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 me gusta No me gusta ¿Sabes por qué no? Porque está preparando La suya Se llama No quiero No quiero ser presidenta Porque lo saca a nosotros Y a la costita A las dos juntas A las dos Le mecheo a las dos Ahí está Y ya tiene toda la presentación Parece así que Un forro al final Al final Vino acá diciendo Cuando recién llegó ¿Qué dijo? Dijo Vengo a divertirme No entiendo de radio Entendés Yo la verdad Es que vengo a aprender Vengo a gozo Dura un mes Dura dos meses Dura lo que dure Yo voy a estar contento Porque es una oportunidad Que me dieron Y todos caímos En esa trampa Nos conquistó Nos conquistó Qué rápido que aprendió Y aprendió rapidísimo Ya le hace Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para estar feliz Se mete con los Con los cuerpos De los demás Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Se mete con los cuerpos Le dijo recién a Maglietti ¿Entendés? Necesito un corpiño Para la papada Delir a la gente Delir a la gente Porque pobre Lola Que viene de otro lado También Me has enseñado tú La verdad Yo me siento discriminada Por un momento Es tremendo Me hace resaltar Todo el tiempo Que soy extranjera Usted no se ría Pero yo me estoy poniendo Hija de puta como ella Yo no era así Yo no era así Estoy teniendo actitudes de ella Se ríe de la gente Que no puede terminar sus carreras Entendés Que no se acuerda Sus títulos De que tienen Me has enseñado tú Yo paso por producción Digo buenos días Y no me saluda Y le dijo a los chicos Que tampoco me saluden Nadie me dice Buenos días Saluda Vivi Luisito Vivi Luisito De la entrada Del otro día Saludan todo El programa Menos julio Menos julio No se cerraron Un baño Un baño cerrado Para que lo usen solo Y al director de la radio A Fernando Que le dice Que se vaya de la oficina Porque se tiene que cambiar Disculpame Va de Pedro para arriba Pero ya Fer tiene que hacer una reunión Con accionistas Con compañías que quieren invertir en la radio Y este sube y le dice Che todo fuera que me tengo que cambiar La oficina Usamos en las reuniones Ahí si también me cambió Cuando empezamos el programa Era chévere Ya era raro Era chévere Era un poco raro Un tipo que no sabe hablar Que no puede ni pronunciar Tres palabras seguidas Porque no se le entiende Porque tiene Apareció Cuando llegó Estaba apenas Le alcanzaba para un 900 De sobrecito De tintura En pelo natural Y ahora Míralo Y ahora se ve que usa Polvo de colorante De primera Se ve lo transparente Con una marca internacional Alemana Scharkov Scharkov Es espectacular Viene su auto Este está puesto a dedo Con la de ustedes Tenía un rubio re amarillo Y ahora tiene el rubio Re ceniza Eso es raro Hablamos que tenés Este castaño Bambi Que te está matando Pero bueno Yo no tengo la culpa Loja Y va por la negra Dice ahora Porque con esa carita Ahora se quiere quedar Con el programa de la negra Y lo va a lograr Lo va a lograr Porque a la que la tiene A maltraer Es a la Barbie Porque se mete Con el cuerpo De la Barbie Estamos año 2024 Y ver pasar A la Barbie Y empezar a cantar canciones O decir cosas Foca Foca O todo lo que tiene Que ver con el cuerpo En el año 2024 Eso se llama proyección Eso se llama proyección Lo que está haciendo ella Me has enseñado tú Claro Sí, sí Esa proyección ¿No vino la Barbie todavía? Háganla pasar Yo a la No llegó la Barbie No llegó y no llega Porque ya no quiere que venga Claro Quiere justo para no cruzar No se quiere cruzar Con Julio No, pero Puede ser que yo le digo Cosas de cariño Vos sos muy mala Vos le decís cosas de verdad No, yo no digo Yo ni me meto A mí no me gusta A mí nunca me gustó Hablar de los demás Hablar de los demás Eso El otro día le dijo Se nota Se nota A mí todo el mundo Me dice lo mismo Qué buena Alice Porque siempre tira buena onda Nunca critica a nadie No Y aparte Vos revisás mi Whatsapp Y vas a ver que jamás No, y los grupos esos Sobre todo Y los grupos Sí, no Todo light Todo muy light Todo palabra de amor Tenemos un mensajito A ver, hola Ahora sí Buen día, chicos ¿Qué quieres? ¿Cómo les va? ¿Qué quieres? Contándoles que pasé un lindo fin de semana Festejando el cumpleaños De mi hermoso hijo Ay, ahora es hermoso Le sacan la plata ahora Y cocinando durante tres días Todo lo que me pidió que le hiciera Bueno Ah, mi amor Los quiero muchísimo Un beso grande Y perdonen por todo lo que yo me enojo Y puteo Pero bueno, que va a ser Una es así ¿Le llevanse las cosas de Lipla? Besito, besito Pero aparte te diste cuenta Que se aprovecha de la madre Porque la misma madre dice Hice todo lo que mi hijo me pidió O sea, te aproximo Se aprovecha de la madre De la madre Y la madre ya le está sacando la plata Ya lo lograron Ahora pasa el 55 y me tiró abajo No se preocupe No se preocupe Y lo consiguieron ¿Eso es otro mensaje? Hola ¿Pero por qué no se van un poco la concha? Ay El gorrito naranja Calmate No, pasa que está disfrazada de escudo nacional Hoy con el gorro frigio Por eso Igual queremos decir que la producción tuvo ahí un aporte Porque le pusieron un pitch Porque es verdad que la voz de Federico era ¿Por qué no se van todos a la concha de su madre? Especialmente la de gorro naranja Tiene ahí ¿Cómo la está pagando? ¿Puede salir al aire ahora? Ahí preguntaron No, ahora ya Llamalo ya y que salga Quedan 5 minutos Quedan 5 minutos Que no se apura Se queda afuera Queda afuera Seguro está adentro del avión De adentro del avión y cuando está por despegar me gustaría Claro Cuando esté carreando el bolso también Si estoy en el año que viene Yo quisiera que a Petra la manden al salón de Frankfurt A ver las últimas tecnologías de los autos y todo La tendríamos que ¿Sabes dónde podemos empezar? Aunque sea en algún desarmadero por acá Me gusta En Warner que está cerca En Warner que está cerca Cuando se juntan en Panamericana los Chevy Los Chevrolet Sí, me encanta No sé si vas a poder con tu popularidad Lo manejo Fíjate cómo lo podemos manejar con la seguridad No sé si la radio tiene la posibilidad de ponerte una custodia Para que no te jodan tanto Claro Es muy difícil ¿Cuándo vas a terminar de contestar los mensajes de cumpleaños? Decís vos Yo creo que Para julio Para mañana de la tarde Para mañana de la tarde No chicos, esperen un mes Es un montón de gente No me entendieron porque ustedes interpretan lo que quieren Yo lo que quise decir No, lo que vos decís Podéis quitarlo siento No, que escriben cosas muy largas, muy lindas Que no importa a nadie Me da puro contestarle gracias Bien Eso, Eli Bien, bien Y claro O sea, que te da paja que te escriba mucho O sea, que no lees No, no No tienes tiempo para leer No tengo la capacidad de responderle con tantas cosas bonitas que me escriben Eso es lo que quiero decir Claro, que vos pensás que son cosas bonitas las que te ponen Pero como no lees, no sabés Y que te pongan menos Decís vos Claro, que vos ganas feliz cumple y chao Feliz cumple y chao Claro, y la cantidad, entonces No, la cantidad no hace falta No, dijiste un montón Tenés miles, miles, miles de personas No, la cantidad de años, digo ¿Ustedes están hablando de mí? Dame un segundo 57 Porque, escúchame Entonces, tu cumpleaños ¿Cuándo vas a...? El próximo, ¿dónde lo vas a hacer? Según los festejos del sábado En la casa de Popochi Segundito, por favor El outfit es en tanga Te vamos a llamar amigos No, y aparte aprovechemos que no sale deporte Que es un plom Claro, yo estoy haciendo una sopita paraguaya espectacular Y vamos a estar lo que somos Claro, claro El que se fue a Sevilla, perdió su silla, chao Exactamente De eso es importante ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer, me parece algo variadito Yo habitualmente lo que hago es comprar dos o tres días antes Y ver lo que hay fresco en la verdulería Pero vos me prometiste el lomo con champiñón y papa nueve Lomo con champiñón y papa no hacer Está rojo, pensalo ¿Vos qué querés, Fede? Un hijo de puta Escuchame No, pará, pará un segundo Porque es importante hablar de... También... Hoy trajiste informe a mí Sí, hoy traje Obviamente estábamos hablando de la ficción Y como estábamos hablando de ficción Te querés matar Muy espectacular Es hermoso Es hermoso Lo que hacés Lo que hiciste, el informe es muy noble Se nota un equipo bien afianzado Bien armado Bien armado Y eso es lo que quería ver Hoy te extrañamos porque hubo un tema con las herencias que queríamos saber Ay, ¿cómo? Para mañana Fede Sí, la producción dice que queremos muchos en la mesa Déjeme un minuto, por favor, chicos Fede Sí, querida Hasta mañana Hasta mañana Que nos esperamos En el nuevo programa de ArribaDB Te mandamos un beso Buena cobertura Muchas gracias A ver Perico Chau Pedale una piña Chau, chau, chau Chau Qué hija de puta La pop No voy a parar Tu radio Ciento uno cinco La pop Ciento uno cinco Tú lo sabes Pedale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!